La Galería de Arte Nacional Martín Tobar y Tobar, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, César Rengifo, Héctor Poleo, Manuel Cabré, Armando Reverón, Carlos Cruz Díaz y Mateo Manaure, entre otros. Posteriormente el jefe de estado se reunió con cultores, artistas e intelectuales quienes ofrecieron apoyo a su gestión. Que por fin tiene lugar, porque era como país portátil, la exposición portátil. Ahora no, ahora sí, por fin la galería tiene su espacio propio. Pero yo creo que deberíamos comenzar un programa ahora mismo para incentivar a los artistas de lo plástico a recoger, a plasmar el tiempo que estamos viviendo. No descansaremos, sabemos que esta tarea no es fácil, los cultores populares tenemos que luchar cada día más, ya seamos músicos, ya sean de los de teatro, ya sean de los de títeres. Todo el quehacer cultural tenemos que vivir como una sola familia, como una sola persona, porque si nosotros nos descuidamos, eso es lo que quieren y ustedes saben quién, que no he prohibido nombrarlo. Minutos después el presidente Chávez realizó el lanzamiento del plan revolucionario de lectura, el cual tiene por objeto despertar el estudio crítico de la realidad venezolana. No es cualquier cosa que vamos a leer, es un plan, y es un plan revolucionario, es decir, lectura para la liberación, lectura para la conciencia, lectura para la transformación, porque hay muchas lecturas, hay muchos tipos de lecturas. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura se encargará de la captación de los voluntarios, quienes conformarán en todo el país grupos de 10 personas que leerán al menos dos horas a la semana. Las escuadras harán lecturas dramatizadas, lectura crítica de prensa, biografías y recontextualización histórica. Todo con el fin de despertar en la población el nuevo espíritu revolucionario. Solo así se producen las revoluciones. Una masa organizada, consciente y en movimiento acelerado. Para todo ello hace falta la cultura. La cultura liberadora es un acto liberador. Cuando uno dice cultura liberadora, está, ¿cómo se llama? Redundando. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo, es necesario decirlo. La cultura liberadora, la revolución de la cultura, la revolución del espíritu. El presidente comisionó a parte de su gabinete para la celebración cada tres meses de un día especial de lectura, con la participación de quienes más se destaquen en las escuadras. Además anunció que los cuadros de César Rengifo, que reposan en Casa Presidencial de la Casona, serán donados a la Galería de Arte Nacional. Erika Ortega, Zanoja, La Noticia. Erika Ortega, Zanoja, La Noticia.